El caso Timple ha dejado muchas críticas y linchamiento en las redes sociales, no solo hacia las dos personas condenadas, sino también hacia sus familiares, medios de comunicación y políticos. Algo que las protectoras de animales de Lanzarote, que convocaron una manifestación para el próximo lunes 17, critican. Además, la Asociación para la Defensa contra el Maltrato Animal de Lanzarote comenta. Nosotros, por supuesto, cuando nos dimos cuenta, dos o tres días después de pasado el caso, no dábamos crédito, yo no entiendo que Lanzarote sea así, yo no entiendo que la gente, la política de la venganza, de la revancha, eso no va a ningún sitio, está en contra de nuestros principios, nosotros respetamos la vida, estamos a favor de que todo fluya de una forma correcta, entonces nosotros ni apoyamos, ni aplaudimos, ni tenemos nada que ver con esa gente. Y añade, eso lo condenamos y además que nos parece fatal, nosotros tenemos compañeros que han trabajado aquí en estos medios de comunicación, yo lo tengo que decir, yo he trabajado en el grupo Lancelot y si por ello todos los periodistas que hemos pasado por aquí, por la isla, que hemos pasado por todos los medios de comunicación, que todo el mundo sabe, porque antes había dos o tres, además, o sea, que nos metan en el mismo saco y diciendo que nosotros estamos tapando noticias o que nos dejamos ver las cosas, por Dios, yo no creo que esto, personalmente te digo que sea así. Y lo siento muchísimo, pido disculpas, pero nada tenemos que ver con ese crepúsculo de gente que, ya te digo, no creo ni siquiera que sean animalistas. Desde la protectora Sara también aclaran que... Esta situación, más lo que vivimos en sí, por la crisis, por el COVID, la pandemia y todo, ha sacado de gente lo peor de sí. No podemos caer tan bajo, no podemos caer igual que los asesinos, sí que tenemos que luchar porque haya leyes, porque haya justicia, como había dicho con el Código Penal, pero no podemos caer a su altura, no podemos caer a la altura, a los actos tan viles que ellos cometieron, a que paguen justos por pecadores, hemos visto de todo en las redes sociales, hemos visto acusar injustamente a amistades que no tenían nada que ver, a gente totalmente anónima. La manifestación tendrá lugar el próximo lunes 17 de agosto a las 7 de la tarde en la calle Real, frente al Cabildo Viejo de Arrecife. Tiene como fin exigir la reforma del Código Penal y el endurecimiento de las condenas por el maltrato animal. La manifestación convocada por Ademal, la Asociación para la Defensa contra el Maltrato Animal de Lanzarote, contará con el apoyo de Sara Frauda y 78 protectoras más. Ademal, quien será la asociación encargada de leer el manifiesto, comenta. Vamos a contar con figuras del activismo importantes aquí en la isla, se ha movilizado todo el mundo, y ya te digo que ahora mismo ya está confirmado el lunes 17 a las 7 de la tarde en la calle Real. Desde la protectora Sara, Obelés Hernández añade, Es la forma de expresar nuestra repulsa contra el caso de Timple, y por supuesto que vaya todo a Lanzarote, si somos miles mejor. Ambas asociaciones recalcan la importancia de mantener la distancia de seguridad. Animamos a que todo el mundo, con medidas de seguridad, por supuesto, manteniendo el control, la calma y la serenidad, es el momento de protestar por las leyes que tenemos contra el maltrato animal y por que ese código penal aumente. Por otro lado, la redacción de Lanzarote ha tenido conocimiento a que en el día de ayer una hermana de Miriam Cole ingresó en urgencias del Hospital Molina Orosa con un episodio grave de ansiedad incontrolable que está siendo tratado por profesionales sanitarios. Fuentes cercanas al caso revelan que no ha soportado el linchamiento en redes sociales ni las amenazas anónimas y la persecución que ha vivido toda la familia en estos días y que la situación se está tornando peligrosa y no solo con la familia.